Imagínate estar en un lugar donde no puedes hablar, no puedes ver tu teléfono, no sabes que está pasando alrededor. Es un lugar en el que estás haciendo algo específico, una sola actividad a la que le estás dedicando toda tu atención y concentración. No es una obligación, no es una responsabilidad, no es una tarea, es algo que deseas hacer porque te hace realmente feliz, te entretiene y relaja tu mente después de días de rutina. Aunque hace ya más de un año y medio que hay muchas cosas que hemos dejado de hacer por temas de salud mundial que a estas alturas ya conocemos, la idea detrás de este podcast es la misma. El tiempo que invertimos en nosotros, en nuestro bienestar y salud mental es el más valioso que podemos tener. En esta edición especial de Diálogos ESR te voy a contar por que el tiempo que dedicamos para nosotros mismos, para nuestro bienestar y salud mental, es uno de los aspectos más importantes de nuestra vida y uno de los tantos motores que nos empujan hacia adelante y que nos hacen conectar con quien realmente somos. Así que bienvenida, bienvenido a esta edición especial de Diálogos ESR en el Día Mundial de la Salud Mental. Hola, sí, tú que nos estás escuchando o viendo, quizá te llegues a sentir identificado o identificada con este podcast. Todo dependerá de la generación a la que perteneces, las cuales no vamos a mencionar aquí para no exhibir ninguna edad. Si te llegas a sentir identificada o identificado, escríbenos. Esta es una plataforma para dialogar, conocernos y aprender juntos con el único fin de crecer más como personas socialmente responsables. Muchos de nosotros crecimos a la par del Internet. Otros ya nacieron con el gen tecnológico. O quizá eres de los que han tenido que ir adaptándose y aprendiendo a utilizar la tecnología. Quizá has preferido las experiencias vivenciales a comprar grandes cosas materiales. Quizá has escogido una carrera universitaria basada en tus pasiones o por obligaciones. O quizá ni siquiera sabes todavía qué es lo que vas a estudiar. Pero de algo estoy segura. Todos nos enorgullecemos de que, entre comillas, mientras más ocupados, más exitosos somos. Pero déjame decirte algo. Las personas más ocupadas no siempre son las más exitosas. Y aquí podemos hablar horas y horas de lo que es el éxito para cada uno de nosotros. Pero como esto no es una clase, lo pondremos de esta forma. Perdón que no te había contestado, pero he estado súper ocupada. Ay, no puedo más. Estoy al borde del agotamiento. No he descansado nada en varias semanas, pero ya casi se acercan las vacaciones. Estas son frases que probablemente has dicho o escuchado. Somos parte de una sociedad en la que se ha vuelto casi cultura general estar ocupados todo el tiempo. No descansar, tener una agenda siempre llena, ir de aquí para allá todo el día. Y quizá lo que es más grave aún, tener que demostrarlo. Ya sea en la vida diaria, con las personas que nos rodean o en las redes sociales. Y es cierto, somos adultos. No importa la generación o la edad que tengamos. Estamos aprendiendo o descubriendo cómo funciona esto de la vida, que constantemente está cambiando. Muchos y muchos queremos tener éxito, lograr cosas que nos llenen de orgullo y poder barajear todo al mismo tiempo. Pero quizá hemos olvidado algo e incluso ignoramos que sí podemos parar. Y no solamente es un deseo, es una necesidad. En este episodio te invito a dialogar sobre la importancia de dedicarnos tiempo para nosotros mismos, para lograr bienestar y salud mental. Dejemos de ver el éxito como una meta a la que solo podemos llegar, sacrificando nuestras necesidades y todos nuestros espacios. Sino más bien, podemos tener una vida equilibrada, podemos tener un trabajo, una pareja, responsabilidades y aún así siempre tener espacio para hacer lo que nos hace felices. Ya sea un hobby, un deporte, algo que realmente te apasione, tus personas queridas y también, ¿por qué no? Simplemente tener tiempo para ti. Sobre este tema, pongámoslo en esta metáfora. Cuando nos dan indicaciones de seguridad, siempre nos piden que en caso de emergencia guardemos la calma, nos pongamos primero para después poder auxiliar a los demás. Mientras no nos cuidemos nosotros mismos, mientras no estemos bien, no podemos estar bien para los demás, ni en ninguno de nuestros otros aspectos de la vida. El tiempo que dediquemos para nosotros mismos es el mismo del día o de la semana en el que nos debemos enfocar en una sola cosa en la que sientas que te genera paz. Es el momento en el que debemos de reconectar con nosotros mismos, con nuestros gustos o hobbies. Ya sea algo sencillo o una necesidad básica como darte un baño relajante o quizás salir a correr, ver amistades que nos hacen felices o bien puede ser algo más grande como planear un viaje de fin de semana, tomar talleres de manualidades, tocar algún instrumento o componer música. Lo esencial de estos momentos es enfocarse en ellos, intentar en la medida de lo posible no distraerte con otras cosas como el celular que te saquen de tu estado de tranquilidad. Ya sean 10 minutos o un fin de semana entero, estos momentos tienen muchos beneficios para tu salud mental, porque te relajan, ayudan a descansar tu mente, porque no te preocupas por nada más, solo por ti, y luego verás que te sentirás renovada o renovado para seguir adelante. Para mí, mi tiempo es darme una hora, tal vez de yoga, de meditación, pintar mandalas, algo que me permita desconectarme de las cosas que hago en mi día a día y que me lleven a ese momento de tranquilidad. Escuchar música, prender una vela, relajarme, utilizar un masajeador, poder darme ese espacio para mí en total concentración, es algo que disfruto mucho y que lo hago. Trato de hacerlo en parte de mi semana para estar en sintonía con mi música. Regularmente trato de enfocarme en el día 30 minutos para poder salir a hacer ejercicio, correr, caminar, sobre todo me gusta mucho. Me reconecta con mis actividades, con mis propósitos futuros, me permite idear nuevas situaciones de mi vida diaria, pero también algo que me gusta mucho, es específicamente leer, escribir, es algo que disfruto en su totalidad. En algún momento quizás has llegado a decir o pensar, no tengo tiempo para esas cosas, porque sientes que cada momento que no pases generando dinero o trabajando, es tiempo perdido, poco productivo o inútil. Pero déjame decirte algo, el tiempo que dediques para ti fuera del trabajo, no tiene por qué ser poco productivo, perdido o inútil. Vamos a ponerlo de este modo. Cualquier actividad que haces, aparte de trabajar y de tus responsabilidades, es beneficiosa para ti. Nada que hagas por tu bienestar y salud mental puede ser poco productivo o inútil. Absolutamente nada. El tiempo para ti puede ser tomar clases de manualidades que se pueden volver en regalos con mucho valor o decoraciones para el hogar. Puede ser tocar o componer música que después se escuchará alrededor del mundo en Spotify. Quizá es hornear postres deliciosos. Pintar o tomar fotos que pueden llegar a estar exhibidos en una galería. Puede ser escribir pensamientos o anécdotas que se pueden llegar a convertir en grandiosas historias publicadas en un libro. Jugar videojuegos que te ayuden a desarrollar habilidades motoras de estrategia y pensamiento crítico. O bien, hacer ejercicio que se verá reflejado directamente en tu salud. Cualquiera de estas actividades puede relajarte, oxigenar tu cerebro, enfocar, reconectar, aclarar tus ideas y luego, lo más importante de todo, reactivarte. La reactivación es esencial. Nos da nueva energía y nos enfoca en todo lo que queremos lograr, en quienes queremos ser. Y las personas a nuestro alrededor se sentirán más agradecidas con nuestra presencia cuando nosotros nos sintamos más agradecidos con lo que somos. Espero que después de escuchar o ver este podcast decidas intentar algo nuevo o retomar ese hobby que dejaste de hacer porque, entre comillas, no querías perder tu tiempo. Que dediques un tiempo para pausar todo tu trabajo y respires profundo para hacer algo por ti misma o por ti mismo y que lo disfrutes muchísimo. Si ya lo habías considerado antes, pero algo te detenía para hacerlo, este es el momento para empezar. Y además, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por tu bienestar y salud mental? ¿Cuándo fue la segunda vez que lo hiciste? ¿Y cuándo lo harás de nuevo? Espero que la respuesta sea ayer, hoy y mañana. Mi actividad favorita, sin duda, es la lectura. La lectura debido a que la he ejercido desde toda mi infancia, mi juventud y ahora en la actualidad la sigo ejerciendo. Dedico comúnmente mínimo al día de 4 o 5 horas diarias de lectura diversificada. Quiero que sepas que el tiempo que dedicamos para nosotros mismos no surge o se crea por arte de magia. Se experimenta hasta encontrar la actividad que más te apasione, la cual se va alentando a base de la práctica hasta que se vuelve un hábito. Es como un músculo que hay que ejercitar, así como lo hacemos con otros aspectos de nuestra vida que decidimos ejercitarlos para volverlos en una constante. Quizá eres de las personas a las que les gusta la espontaneidad, despertar una mañana y decidir hacer algo solo porque sí. Pero sabemos que todos trabajamos, que cuidamos de una casa, de una pareja con quien convivir, una mascota que atender, reuniones digitales, correos que contestar, un cuerpo que alimentar, ejercitar y mantener sano. La vida diaria se mantiene de muchos elementos que a veces pueden complicar un poco el poder ser espontáneo. Pero, ¡hey! Esto no es una excusa. Estos momentos se pueden planificar también. Así como agendas una cita el jueves y que sabes que va a durar 35 minutos, por decir algo, también puedes agendar que el viernes quieres ir a ese lugar que tienes mucho tiempo queriendo ir y que te llevará tres horas. Sí, así es. Puedes hacer que estos momentos pasen. Y no solo esperar a que sucedan en algún momento de tu vida. Las tres horas que estás planeando para ir a ese lugar son solo para ti. Para conocer sin teléfonos, sin preocupaciones, solo el lugar y tu mente en reposo disfrutando de conocer o de volver a ese lugar que tanto querías ir. Vivimos en un mundo ajetreado, rápido, que se mueve a toda velocidad. Un mundo lleno de personas con responsabilidades diarias, rutinas que no pueden cambiarse, trabajos demandantes, escuela, hijos, mascotas y plantas que mantener vivas. Es así y no podemos cambiarlo. Todos, tanto tú como yo, tenemos que trabajar y cumplir con nuestras responsabilidades que vienen con el hecho de ser humanos en un planeta que está en constante movimiento. Pero quiero que sepas que no estás sola o solo, ni que eso impide que te tomes tiempo para cuidar de tu salud mental. Imagina tus momentos de felicidad y tranquilidad. Vívelos, agradecelos, disfrútalos. Esos 20 minutos en la mañana antes de salir a la escuela o al trabajo, imagínate todo lo que puedes disfrutar y llegar a hacer con ese tiempo. Si son dos horas a la semana, intenta una cosa esta semana y otra a la siguiente y así sucesivamente hasta que encuentres algo que realmente te apasione. Y si es un fin de semana al mes, todos los días tómate 10 minutos para planificar qué es lo que harás cuando llegues a ese lugar. Las opciones son tan numerosas como la cantidad de personas que existen en el mundo. Quiero invitarte a que hoy, después de escuchar o ver este podcast, vayas a quitarte los audífonos, apagues la computadora y abras tu calendario y digas en voz alta. Este jueves haré eso que llevo tanto tiempo postergando. Mañana le escribiré a mi amiga o a mi amigo que llevo tanto tiempo sin ver y que me hace muy feliz. O quizá incluso al fin te apuntes a esa clase de música o de manualidades que tanto has querido tomar. Y espero que aún si solo una de todas las personas que nos escuchan o nos ven lo hace, saque tiempo para sí y lo disfrute. Eso le ayudará a tener una vida con mucha, pero mucha salud mental y bienestar. Bueno, mi actividad favorita es ver al atardecer. Cada vez que yo llego a mi casa, yo vivo solo, cada vez que yo llego a mi casa, en la tarde, a las 6 de la tarde, yo salgo en la calle para ver a mis vecinos correr, haciendo ejercicios, ver a los niños jugar. Y de esa forma yo me siento parte de sus actividades diarias. Y todos los días entro en confianza con mis vecinos y así sentirme parte de ellos. Gracias por acompañarme en este podcast especial de Diálogos ESR en el Día Mundial de la Salud Mental. Compártenos tus experiencias. ¿Qué haces para sentirte renovada o renovado? O bien, si necesitas hablar con alguien porque sientes que ya no puedes más y no sabes qué hacer, no te rindas, no desesperes. Contacta al centropsicopedagogico arroba judisureste.mx y verás cómo juntas y juntos podemos encontrar tiempo de calidad para nuestro bienestar y salud mental. Adiós, nos vemos en otro podcast de Diálogos ESR.